Y afortunadamente se pudo evadir el acoso que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió frente a la provocación. Yo quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron. En la provocación. Te puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron. Ahora, también celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados. y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres, policías, con los policías y hubiese habido muchos riesgos. Gracias. Gracias. Gracias.